Soy latino de sangre, yo salí de la calle, vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande. Llevo el alma en la rumba, pa' que mueva la cintura, el que te prende el ambiente y el que te pone a gozar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. Rami Balbo, tremenda rumba que se ha formado en el party de los latinos. Llamo todo donde se ha cantao, que no protestan ni los vecinos. Hacer esto no para hasta mañana, hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana. Oye, te pana. Me gusta la baby, que tenga culote, que lo mueva rico, mojada en el ponte. Los ojos rojitos pa' que se le note, envuelta la nota pa' que eso le ponte. Ella quiere que yo le meta, porque solo tiene gran toque. Después que probó mi receta, me dice que soy su bichote. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, hay poricua, cubano, dominicano, colombiano. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Honduras, Chile, Nicaragua y Perú. Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá. Todos mis latinos ahora vamos a rumbiar. ¡Tres, como! ¡Veite de zona! Lo mejor que suena ahora. Dale, pututo y mam, mam. Lo mejor que suena ahora. ¡Veite, play, esquinaos! De Cuba pa' Miami. Y de Miami por ir pa' allá. ¿Hacerte que volar? ¡Veite!